Sergi por cierto se lesionó el calentamiento ese es el momento en el que salían al calentamiento se lesionó Sergi volvía Iván de la Peña que ahí dialoga con Luis Vangal y Vangal se va al túnel de vestuarios donde va es a buscar a Rouget que no estaba ni convocado lo iba a ver en la grada porterías de broma en clara alusión a lo que pasó con el partido de Real Madrid-Tormund y el partido ante 90.000 espectadores y con arbitraje de Fernández Marín también protestaba Iván Iglesias que regresaba al Camp Nou y Rouget en el once inicial una hora antes ni se lo imaginaba iba a estar en la grada cosas de un fútbol ¡Figo! otra vez en la jugada del Barça yo he tenido un buen espía esta mañana me la he contado bien en el logo Carrasco y es Figo y Figo y ese es el momento de la lesión de Iván de la Peña ahí se da cuenta él es que se desespera porque claro reaparecer y caer a los nada 10-15 minutos se llevaría pues ese es el instante en el que de la Peña en la misma pierna los dos Sergi e Iván luego veremos qué es lo que tienen en el parte médico pero los dos es un problema muscular Guillermo Amor tuvo que entrar al terreno de juego para sustituir a Iván solo podemos decirle que ánimo porque la verdad es que no está teniendo en esta temporada ninguna buena suerte buena intervención de Esteban que es seguidor del Barça además del Real Oviedo el remate había sido de Anderson balón para Luis Figo que bien juega Figo con Rivaldo el pase de Rivaldo no lo remata nadie como va amontonando gente y esperando que se desmarque Rivaldo y le mete el balón justo otra vez en acción Figo pase atrás deja pasar Amor remata afuera Bogarde ayer tenía el día Bogarde ya ahí aviso y Sergi que se habían cambiado los papeles con Ruggier claro se tuvo que quedar en la grada Deli Valdés chutó mal el panameño y se adelantó el Barcelona en el marcador en esta acción Luis Figo pelea la pelota que acaba recuperando el Barcelona ahí está el remate de Luis Enrique de cabeza el pase parece que era de Ferrer 1-0 y los mismos goles que de Rivaldo 17 para Luis Enrique muy buen cabeza entre dos defensas además poco después llegó el segundo gol del Barça lo marcó Winston Bogarde minuto 42 no recuerdo ningún gol de él muy poquito goleador de sesión desde luego han metido muy pocos ahí está la repetición del gol de Bogarde le rebota la pelota en la cabeza lo que pasa es que sí pone bien la cabeza para que vaya en la dirección buena Juan Gaspar y Eugenio Prieto estaban en el palco del Camp Nou durante el descanso vemos imágenes de la segunda parte en la que el Barça acabó durmiendo Pompei y ahora la ocasión para el Barça en esta acción de Rugger García falta que lanza el Barça Anderson remata fuera por poco aunque había anulado la jugada Fernández Marín Dubovski y Manel entran en el Real Oviedo sustituyen a Juan González y a Iván Iglesias Dubovski y Pompei se encontraron y fueron los que crearon el peligro del Oviedo y gol del Oviedo habías visto pocos goles de Bogarde pues dos en una tarde minuto 69 2-1 en propia puerta él no quería Bogarde bueno en el Milán si habíamos visto alguno que no era autogol pero casi era asistencia al enemigo asistencia a Bierhoff en su último partido yo creo recordaba con el Milán después de aquel día ya no volvió a jugar después de aquel día normal buena intervención de la defensa del Barcelona ahora es Dubovski el que abre ese balón la pelota no sale por la línea de fondo y otra buena intervención de Ruth Hesp ahí está la oportunidad clara del Real Oviedo hubiera puesto la liga si es que el Real Madrid lo hubiera aprovechado que no lo estaba aprovechando tampoco en ese momento el Barça también llegaba con peligro en esa acción de Luis Enrique Onovko se tuvo que retirar lesionado le sustituyó Joyce Moreno en el Real Oviedo Rivaldo a Anderson llega antes Esteban en el lanzamiento de esta falta está a punto de marcar el Oviedo no llega por muy poco Dubovski pero en la misma jugada se reclama un pedalti de Anderson sobre Deli Valdés y el agarrón existe penalti que no vio Fernández Marín habría que saber si el agarrón es con tanta intensidad como para derribar al jugador dentro del área quizás sea la duda que le pueda quedar a Fernández Marín tampoco pudo llegar Julio César Deli Valdés a esa pelota último balón del partido ganó el Barça 2-1 al Real Oviedo la vanguardia titulado los puntos compensan el sufrimiento y la nueva España el Oviedo recupera la autoestima hoy la noticia era